Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, espero que estén cómodos ya. Vamos a acerquen su frazada, cerquita de la colchoneta. Pueden poner música suave de fondo y nos preparamos para nuestra primera clase del mes. Tenemos ahora yoga integral a las 19. 19 en Chile, 18 en Perú. Si ya están listas y listos, vamos a comenzar. Acomodamos nuestra espalda. Cerramos desde ya los párpados. Relajamos los hombros y los brazos. Comenzamos a observar nuestra respiración. Vamos a tomar las rodillas con nuestra espalda. manitos. Vamos a mantener los brazos extendidos, sin soltar las rodillas, que no queden flectados. Estirados. Y manteniendo los brazos estirados, con una exhalación vamos a hundir el ombligo, bajar la cabeza y curvar la espalda hacia atrás, sin flectar los brazos. Curvamos la espalda hacia atrás, escondiendo los glúteos, hundiendo el ombligo, escondiendo la cabeza. Sin flectar los brazos, inhalando, abrimos el pecho. Y exhalando, curvamos la espalda, manteniendo los brazos siempre estirados. Así solo movemos la columna. Inhalamos, el pecho se abre entre los brazos. Exhalando, curvamos para atrás, sin modificar los brazos, solo el tronco. Inhalando, pecho abierto, todo lo que pueda. Exhalando, curvamos. Sentimos el movimiento de los músculos de la espalda. Abrimos. Los músculos de la espalda están juntos cuando abrimos el pecho. Y exhalando, los músculos de la espalda se elongan, se estiran al formar una joroba en la espalda. Inhalamos, la última. Abrimos. Y exhalando, curvamos. Nos mantenemos con la curvatura en la espalda. Brazos bien estirados, sintiendo fuerza en los brazos. Y manteniendo esa curvatura, vamos a intentar inhalar en la espalda. El pecho no se va a abrir. Solo vamos a inhalar e imaginar cómo la espalda se infla como un globo. No movemos nada más que la espalda. Mantenemos esa curvatura y exhalamos hundiendo el ombligo. Inhalamos, la espalda vuelve a crecer. Profundizamos en la curvatura de la espalda. Nos quedamos con ella. Exhalando, se hunde el ombligo. Y la tercera. Inhalamos, crece la espalda. Y exhalando, hundimos el ombligo. Inhalando, abrimos el pecho. Juntamos las manos en ángel y mudra. Y exhalando, nos inclinamos para saludarnos. Namasté. Volvemos a alinearnos. Relajamos los brazos. Vamos a la postura de gato. Esta semana, nos toca practicar el yoga namaskar. Gato. Sin mover las manos, caminamos con los pies hacia las manos y quedamos en cigüeña. Damos un paso, por dentro o por fuera. Los brazos quedan relajados abajo. Cigüeña. Sin subir la cabeza, vamos elevando el tronco lo más lento que podamos. Lo último que va a subir es la cabeza. Eso es. Y quedamos de pie. Vamos a mirar nuestros pies para alinearlos. Que queden mirando hacia el frente. Los separamos como nuestra cadera. Formamos ángel y al pecho. Hombros bien separados. Pecho abierto. El ángel y bien marcado. Como si fuese un ejercicio físico con los brazos. Las manos haciendo presión entre ellas. Llevamos el ángel y que tenemos en el pecho a la frente. Y luego a la cabeza. Ahora el tronco se inclina hacia el lado derecho formando una letra C. Eso es. Imaginen que hay una pared en su espalda donde están apoyados los hombros y los codos. Así el pecho no mira hacia el suelo. Sigue mirando al frente. Abran más los codos. Deben sentir el pecho abierto. Solo tenemos una inclinación hacia el lado. Lateral. Al centro volvemos. Y lateral para el otro lado. Es decir, una letra C para el otro lado. Alineamos. Ahora mantenemos los bracitos arriba. Hacemos la torsión. El tronco completo gira al lado derecho. Sin mover la cadera. Solo el tronco. Como si quisiéramos mirar nuestra pared atrás. Y una vez que estemos en la torsión, estiramos los brazos al cielo. Perfecto. Volvemos al angelí en la cabeza. Volvemos con el tronco al centro. Y hacemos la torsión para el otro lado. Solo el tronco mira hacia el otro lado. La cadera sigue mirando al frente. Y extendemos los brazos. Estirados, separados. Como una V. Juntamos las manitos en angelí en la cabeza. Y luego giramos el tronco. Son dos pasos. Ahora, angelí en la frente. En el pecho. Separen los pies como su colchoneta. O un poco más. Y bajamos al pato. Es decir, van a llevar los glúteos cerquita de los talones. Sin despegar los talones del suelo. Eso. Y vamos a evaluar si las piernas necesitan estar más separadas o más juntas. Entonces, corregimos el pato. Tenemos los glúteos hacia abajo sin tocar el suelo. Los talones en el suelo. Y si no podemos mantener el equilibrio con las manitos en el pecho, estiren los brazos al frente. Pueden probar ambas. Así mantenemos el equilibrio. Eso. Y cada una va a encontrar si tiene mejor equilibrio con las manos en el pecho o con los brazos estirados. Si estiramos los brazos pueden juntar las manos también en Anjali. Eso es. Esto es el pato. En el pato podemos hacer lo siguiente directo o ayudándonos. Vamos a ver la versión simple. Manitos al suelo. Solo las manitas al suelo. Y estiren una pierna hacia el lado. No hacia delante ni hacia atrás. Hacia el lado. Eso es. Sin despegar el talón que se quedó. Y volvemos con las manitos al pecho o brazos estirados al frente para mantener el equilibrio. Eso es. Las piernas lo más estiradas posible. Ese pie que está al lado pueden apoyar la planta, pueden apoyar el pie de lado o apoyar el talón. Busquen la manera que les genere facilitar la postura. Eso es. Nos ayudamos con las manitos la pierna vuelve. Y vamos a la otra. Pato con pierna en bastón al costado. La otra. Recuerden que el talón que se queda no se despega del suelo. Eso es. Nos podemos ayudar para volver. Y ahora viene un ejercicio más complejo. Su rodilla derecha baja al suelo sin modificar la forma del pie. No, no, no. Los dos pies están en el suelo. Solo la rodilla baja en dirección al otro pie. Miren su rodilla derecha. Perfecto, a la vena. Muy bien, Vicencio. Eso es, Valdebenito. Perfecto. Mi rodilla derecha baja en dirección al pie contrario. Eso genera una torsión. Volvemos con la rodilla y bajamos la otra. Valdebenito, manos al pecho. Las manos al suelo es solo una ayuda. Y volvemos. Muy bien. Ahora, Anjali a la frente, a la cabeza y ahora el tronco es lateral. Hacemos una letra C al lado derecho. Una letra C, ¿acuerdas? Simplemente para el lado. Al centro y la letra C para el otro lado. Al centro. El Anjali en la frente, en el pecho y ahora manos al suelo. Bajamos una rodilla a la otra y quedamos en niño. Pies relajados, cabeza al suelo, brazos adelante. Perfecto, niño. Ahora, lateral derecho, caminamos con las manitos para que el pecho se apoye en el muslo derecho. Eso es. Volvemos al centro caminando sin subir el tronco. Caminamos solo con las manos y vamos al lateral contrario. Excelente. volvemos al centro y vamos a hacer la postura de pez sin apoyar los brazos. Así que solo escuchen la instrucción. Mantenga en el pecho con el mentón con el mentón juntitos. Vamos a ir subiendo el tronco sin elevar la cabeza y quedan sentados y sentadas en los talones. Eso es. Tronco arriba, sentada en los talones. Ángelía al pecho. y ahora abrimos el pecho y el tronco ligeramente se inclina hacia atrás. Pecho abierto. Inclinamos el tronco hacia atrás como si nos fuéramos a caer. Eso es. Perfecto, Vicencio. Muy bien, Ulloa. Tamayo. Perfecto. Manténgan el pecho abierto. Michael, más abierto el pecho. El pecho abierto. No se incline más atrás. Abra el pecho. Es distinto. Eso. Debe sentir que las escápulas se juntan. Ahí tenemos el pez. Ahora, podemos ayudarnos de las manos o no para quedar de pie. Apoyamos los deditos de los pies, elevamos rodillas y quedamos de pie. Eso es. Con el tiempo se va perfeccionando esa transición. Pies, rodillas arriba. Una vez que estemos arriba, hacemos penitente. Los brazos en los muslos por delante. Las manitos van pegadas a los muslos por delante, no por los lados. Bajamos la cabeza y llevamos los hombros ligeramente hacia adelante como si estuvieran muy cansadas. Eso es el penitente. Se forma una joroba en la parte alta de la espalda. Y ahora, el sol. Inhalando, brazos arriba, pecho abierto. Perfecto. Ángelía al pecho. Cuerpo alineado. Lo hacemos un poco más dinámico para finalizar. Inhalando, Ángelía en la frente, en la cabeza, lateral derecho, al centro, lateral izquierdo, ahora ven, está haciendo torsiones al centro, ahora torsión derecha, miramos con el pecho hacia el lado derecho, perfecto, abrimos los brazos, estirados, ángelía en la cabeza, volvemos con el tronco, torsión para el otro lado, estiramos brazos, ángelía en la cabeza, volvemos al centro, ángelía en la frente, ángelía en el pecho, separamos piernas, pato, perfecto, nos podemos ayudar o no con las manos, estiramos una pierna al costado derecho, la pierna derecha al costado, bien estirada, bien estirada, recuerden ayudarse con los brazos, volvemos, estiramos la otra, ángelía, ahí marcamos la postura, volvemos, rodilla derecha baja en dirección al pie izquierdo, eso es, la rodilla casi en el suelo o en el suelo, tocando el pie derecho o en esa dirección, vuelve, la otra rodilla, curumilla, rodilla al suelo, volvemos, perfecto, curumilla, eso era, pero una, ahora vamos a los laterales, la mano en la frente, ángelía en la frente, en la cabeza, lateral derecho, en el tronco, una letra C, eso es, al centro, lateral izquierdo, la letra C, perfecto, al centro, manitos a la frente, al pecho, al suelo, niño, inhalando, lateral derecho, caminamos con los bracitos, con el pecho, exhalamos, inhalando, el otro lateral, lento, y exhalamos cuando llegamos, inhalando al centro, exhalamos al llegar, y ahora recuerden el pez, no lo hacemos rápido, la cabeza pegada al pecho, subimos, cuando el tronco ya esté sentado en los glúteos, se eleva la cabeza, ángelía el pecho, abrimos el pecho, pez, eso es, una pequeña inclinación hacia atrás, el mentón adelante, pegadito al pecho, solo el pecho abierto, eso es, toledo, perfecto, y ahora vamos, nos ayudamos o directo, postura de pie, apoyamos los deditos de los pies, rodillas, penitente, manitos en los muslos, una joroba en la zona alta de la espalda, inhalando el sol, y ángelía el pecho, salínea el tronco, y finalizamos el ejercicio, perfecto, manitos en ángelía, y nos quedamos, vamos a partir nuestro grama, con posturas de equilibrio, procuren tener espacio hacia atrás, vamos a mantener el ángelía en el pecho, separamos los pies, como la cadera, y ahora los pies no van a estar alineados, van a quedar inclinados hacia los lados, como un patito, eso, con esa pequeña inclinación hacia los lados, en este caso los pies no están alineados, están triangulados, perfecto, trasladen el peso a la pierna derecha, un pequeño movimiento, inclinación hacia ese lado, deben sentir todo el peso en esa pierna, pie izquierdo a la rodilla derecha, y formamos el árbol, el pie se apoya cerquita de la rodilla, eso es, el pie se apoya en la rodilla, por el lado, la cadera queda abierta, y nos mantenemos, intenten realizar tres respiraciones profundas, bien largas, barraza, apoya el pie en la rodilla, por el lado, no por el frente, como si formara un cuatro, forma un cuatro con su pierna, así no son los cuatro, hacia el lado de la rodilla, perfecto, muy bien, ahora apoye ese pie, por el costado de la rodilla, no lo monte, apóyelo, perfecto, ahí tiene un cuatro, muy bien, todos y todas, Angeli en la frente, manteniendo el árbol, Angeli en la cabeza, brazos estirados en mástil, perfecto, bajamos ese pie, los brazos arriba, trasladamos el peso a esa nueva pierna, y hacemos el árbol, con la otra pierna, tenemos brazos arriba, bien estirados, junten las manitos arriba, donde están, arriba, brazos estirados, con manos juntas, ahora, en la cabeza, Angeli en la cabeza, en la frente, en el pecho, y nos mantenemos ahí, la pierna flectada, se estira hacia atrás, en el aire, y los brazos, se estiran al frente, con las manitos juntas, eso, y ahora los bracitos, van a ir hacia el frente, y hacia arriba, pegados a las orejas, es decir, que su cabeza, quede entre los brazos, el tronco, hacia arriba, no hay que bajar el tronco, eso es, postura de la gaviota, pongan atención, Angeli en la cabeza, en la frente, en el pecho, apoyamos la pierna que está atrás, la apoyamos atrás, y hacemos la gaviota con la otra pierna, la que está delante, pasa atrás, y estiramos los brazos al frente, con las manitos juntas, frente y hacia arriba, vean el borde de su techo, ese borde que separa la pared del cielo, y ahí apuntan, pierna hacia atrás, barraza, no hacia el lado, hacia sus cortinas, apunten con el pie que está en el aire, no lo dejen suelto, apunten, ocupamos toda la musculatura del cuerpo, endurezcan los glúteos, el abdomen, endurezcan los brazos, y ahí apuntan los brazos, ese pie viene a juntarse con el otro, apoyamos, Angeli al pecho, ahora, el talón derecho, al glúteo, solo el talón, nada más, no se mueve otra parte del cuerpo, talón al glúteo, tomamos ese pie, con la mano correspondiente, sin soltar el pie, intenten llevar la rodilla hacia atrás, y el tronco ligeramente hacia adelante, ligeramente, no todo, el brazo que está en el pecho, lo estiramos al frente, firme, dedos separados, la mano bien firme, y elevamos hacia atrás la rodilla, todo lo que podamos, la pierna que está soportando su cuerpo, puede estar estirada o semi-flectada, perfecto, una vez lograda la postura, miren un punto en el suelo, fijamente, y se quedan para ir corrigiendo, Salazar se queda ahí, está perfecto, Olga, más arriba a la pierna de atrás, Toledo, perfecto, Valdebenito, perfecto, Tamayo, un poco más atrás la rodilla, más atrás, estire, Aravena, estire el brazo de atrás, sin soltar el pie, eso es, y ahora intenta elevar más la rodilla, Aravena, perfecto, lo perfeccionó, Cortés, la rodilla más atrás, y el brazo que sostiene el pie estirado, que no quede flectado, alineamos, sin soltar el pie, sin soltar el pie, alineamos el tronco, bajamos el pie, separamos los pies, un poco más que la cadera, llevamos el peso a la otra pierna, y nos tomamos el otro talón, eso, primero hacemos equilibrio, las dos rodillas alineadas inicialmente, brazo adelante, estirado, sin superar la línea del hombro, bien firme, inhalando, la rodilla punta hacia atrás, el brazo siempre estirado, el pecho ligeramente abierto, y la pierna de abajo puede estar estirada, o semiflectada, eso es, postura del danzarín, alineamos el tronco y las rodillas, y luego bajamos el pie, en ese orden, bajamos el tronco, cigüeña, el tronco cae relajado, hacia adelante, tomamos los codos, brazos del loto, y nos relajamos, relajamos el cuello, la cara, sentimos el peso de los brazos, con la inhalación, vamos a alargar los codos hacia el suelo, hacemos el ademán de alargar los brazos, desde los codos, en lugar de acercarlos a las piernas, los estiramos hacia el suelo, sin soltarlos, escuchen bien la instrucción, y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, tomando los codos por atrás de las piernas, si es necesario juntar piernas, las juntan, si es necesario flectarlas un poco, las flectan, perfecto, ahora, rey, tenemos los brazos por atrás de las piernas, en la postura, sin modificar nada más, inhalamos, y exhalando, pegamos el pecho a los muslos, eso es, y nos quedamos ahí, volvemos a inhalar suavemente, sin hacer mayor esfuerzo, y exhalamos, vamos a intentarlo otra vez, inhalamos suave por la nariz, exhalando, presionamos para acercarnos un poco más, excelente, apoyamos las manitos en el suelo, bajamos una rodilla, atrás, la otra, y quedamos en gato, profundizamos en el gato, el talón de las manos, debe ir exactamente debajo de los hombros, las rodillas, separadas como las manos, y los pies relajados, y separados como las rodillas, vicencio, el talón de sus manos, más adelante, donde están sus hombros, eso, y memoriza ese lugar, todas y todos, manos de medusa, la yema de los dedos, como un pulpo, brazos bien estirados, sin perder la postura de piernas, los glúteos no se van ni para atrás, ni para adelante, inhalamos, y exhalando, lomo del gato, curvamos la columna, desde la cadera, hasta el cráneo, una gran joroba, ejercemos presión, con las manos en el suelo, debemos sentir, la musculatura de la espalda, estirándose, sentir las escábulas, que se separan, aravena, tiene las manos muy adelante, recuerde que es debajo de los hombros, apoyamos las palmas, inhalando, abrimos el pecho, sin elevar la cabeza, el mentón pegadito al pecho, y el pecho se abre, intenten mirar al frente, con el pecho, no con la cara, como si un niño, se sentara en su espalda, abran el pecho, exhalando volvemos, lomo de gato, con manos de medusa, eso, las manitos, que ejercen presión, nos ayudan a curvar, a estirar más, la musculatura, solo si podemos, mantenemos las manos de medusa, abrimos el pecho, sin elevar la cabeza, recuerda, mentón pegadito, y el pecho abierto, y abranlo más, como si su pecho, quisiera mirar al frente, eso es, los brazos siempre estirados, y relajamos, manos y espalda, apoyamos las palmas, ahora la espalda está neutra, volvemos a corregir nuestro gato, si lo hemos desalineado, talón de las manos, debajo de hombros, rodillas separadas, como las manos, los pies separados, como las rodillas, las piernas en un ángulo, de 90 grados, como si fuesen, el escalón perfecto, de una escalera, muy bien, Ulloa, no tiene 90 grados, en sus piernas, ni el talón de sus manos, está debajo de los hombros, tiene que caminar más adelante, Ulloa, con las manitos, más, eso, y ahora se alinearon sus piernas, y los brazos, memorice sus puntos, el gato es una postura, que vamos a ocupar siempre, vamos, juntamos rodillas, y separamos los pies, rodillas pegadas, y pies separados, excelente, pierna derecha, estirada hacia atrás, en el aire, a la misma altura del glúteo, apunten con el pie, no lo dejen relajado, y estiramos adelante, el brazo derecho, el mismo de la pierna, en la línea del hombro, eso, eso, el equilibrio es simple, requiere que la pierna de abajo, esté bien apoyada, solo el brazo, al cielo, el mismo brazo al cielo, eso es, que mantenga la misma línea, del brazo de abajo, pecho abierto, hacia el lado, eso, miren con la cara, y con el pecho, hacia ese lado, apunten con la cadera al frente, el talón que está en el aire, al glúteo, lo tomamos, con la mano que está arriba, elevamos rodilla, abrimos el pecho, eso, eso es, perfecto, brazo estirado, podemos tomar, los deditos del pie, el empeine, el tobillo, o el talón, ahora, que estamos en la postura de equilibrio, abrimos más, inhalando, el pecho se abre, la pierna sube más, exhalamos en la postura, sin soltar el pie, intenten ejercer presión con ese pie hacia atrás, eso, y eso, alinea su postura, perfecto, Toledo, más arriba, Rey, corté, más arriba la pierna, Zúñiga, perfecto, Vicencio, muy bien, Aravena, perfecto, Salazar, su manito de abajo, más adelante, para desarmar, primero, brazo adelante, en el aire, y pierna hacia atrás, en el aire, bien estirada, brazo estirado, bajamos rodilla, bajamos la mano, puños del mono, manos empuñadas, y apoyadas, lomo del gato, así, descansamos, del arco que hicimos, eso, el ombligo, bien adentro, la cabeza, bien escondida, las manos, en la misma línea, de los hombros, y relajamos, apoyamos las palmas, la espalda se relaja, juntamos rodillas, separamos pies, ahora, la pierna izquierda, estirada hacia atrás, bastón aéreo, hacia atrás, el pie estirado, brazo izquierdo, adelante, en el aire, brazo arriba, talón al glúteo, tomamos el pie, inhalando, abrimos el pecho, exhalamos en la postura, inhalando, abrimos más, barraza, tiene que tomarse el pie, puede tomarse el tobillo, o los deditos, en una postura cómoda, y eleve la rodilla, tiene el pie muy tenso, tiene que relajar el pie, eso es, no flecha el brazo, Vicencio, el brazo de abajo, no se flecha, no se flecha, aravena, no fuerce el brazo de abajo, Controle su hiperlaxitud. Codo hacia el lado. Zúñiga, el talón de abajo de la mano. Más adelante. Lo mismo Cortés. Ulloa. Ponga todo su espíritu en esta postura. Abre el pecho. Tense la pierna. Mire un punto fijo. Y desarmamos. Inhalamos primero. Exhalando. Brazo y pierna estirados. Bajamos rodilla. Bajamos la mano. Niño para descansar. Glúteos atrás. Cabeza al suelo. Y brazos de vaca. Es decir, el dorso de las manos en la cintura. Y los codos hacia el suelo. Eso es. Sin entrelazar las manos. Solo el dorso de las manos apoyadas. En la cintura. Y los codos hacia abajo. 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 Perfecto. Relajamos brazos al suelo. Adelante. Llevamos nuestro pecho a la rodilla derecha. Caminando con las manitos. Nuestro brazo izquierdo. Lo vamos a tensar. Y apoyar la mano de medusa. En ese brazo. Solo en el izquierdo. Bien estirado. La mano y el brazo tensos. Con la inhalación. Acercamos ese hombro a la oreja. Con la intención de separar las costillas. Y exhalamos relajando el brazo, el hombro, las costillas. Nuevamente. Sin perder la postura. Inhalamos. Y tensamos. Mano, brazo, hombro y costillas. Como si alguien nos tirara ese brazo. Exhalando. Relajamos. Mano, brazo, hombro y costillas. Lento. Pasamos por el centro. Y llevamos el pecho al otro muslo. Nos relajamos primero. Que nuestro cuerpo reconozca la nueva postura. Y ahora tensamos el brazo derecho. Bien estirado ese brazo. Mano de medusa. Inhalando, tensamos la mano, el brazo, el hombro, las costillas. Debemos sentir que hay un estiramiento muscular intercostal. Y en la exhalación, relajamos costillas, hombro, brazo y mano. Nuevamente. Lento. Vamos inhalando, llenándonos de aire, estimulando ese pulmón. Y exhalando, relajamos. Volvemos lentamente al centro. Estiramos los brazos adelante, manitos apoyadas y separadas, mucho más que los hombros. Brazos bien estirados, codos en el aire. Miramos al frente. Inhalando, nos arrastramos para la cobra. Arrastramos el pecho, el mentón. Vamos con el pecho adelante, arriba. Y nos quedamos en la cobra. Exhalando, relajamos los hombros. Y nos quedamos. Si nos incomoda tener los brazos estirados, podemos flectarlos, llevarlos más adelante o incluso apoyar los codos. Muy bien. Alargue el cuello, Vicencio. Hacia arriba, no hacia atrás. Eso. Una mirada imponente hacia el frente. Igual que una cobra. Uyoa, relaje los hombros. Tiene que mostrar su cuello. Tiene los hombros encogidos. Flecte los brazos para ello. Uyoa, le recomiendo apoyar los codos. Eso es. Y ahora abra el pecho. Abra más el pecho, Valdebenito. Pecho abierto. Aline la cabeza a la vena. Eso es. Una inclinación. Nos mantenemos. Y de la cobra pasamos al caracol. Bajamos los codos. Que los codos queden exactamente debajo de los hombros. Imaginen un escalón de escalera. Esto es igual que la cobra. Pero dejamos caer la cabeza. La cabeza queda suspendida en el aire. Sentimos las vértebras del cuello estirándose. Y para finalizar la postura debemos hundir el ombligo. Se hunde. Y ahora se forma el caracol. En ese caracol caminamos al costado derecho con los codos. Se va a mover solo el tronco. La cadera se queda en su lugar. Volvemos al centro. Y caminamos al otro lateral. Eso. Sentimos la inclinación del tronco. Volvemos al centro. Apoyamos el pecho. Apoyamos la cabeza de lado. Y los brazos se relajan hacia atrás. Y nos quedamos en lombriz. Alejamos los hombros de la cabeza. Y el cuello quede completamente despejado. Llevamos un brazo adelante. Y sobre ese lado nos giramos para quedar boca arriba. Intentando no despegarnos del suelo. El tronco siempre a la altura del suelo. Nos vamos girando. Y una vez que estemos boca arriba. Intentando no despegarnos de la colchoneta. Acercamos la frazada. Y la depositamos en nuestro cuerpo. Sin tirarla. Sin hacer movimientos bruscos. La depositamos y la vamos distribuyendo. Por eso es importante que estés cerca. Casi al lado. Para no hacer mayor esfuerzo. Una vez tapados. Una vez tapados. Relajamos los brazos al costado con las palmas mirando al cielo. Separamos los brazos. Separamos los brazos. Separamos los brazos. Como los hombros o más. Los pies caen libres hacia los lados. Y el mentón ligeramente hundido en el cuello. Sentimos nuestra espalda apoyada. Buscamos. 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 Imaginar nuestros puntos de apoyo. Los talones. Las pantorrillas. Los glúteos. Observamos e imaginamos nuestros puntos de apoyo. Llevamos la atención a nuestra respiración. y por unos segundos nos concentramos en el movimiento abdominal. Vamos a ir alentando la inhalación y alentando la exhalación. Al inhalar el abdomen crece y se expande. Y al exhalar nuestro abdomen se va hundiendo lentamente hasta el punto de sentir su peso. Y luego volvemos a inhalar y a expandir. Y nos vamos a concentrar en mantener una respiración lenta, pausada, que incluya esos movimientos. De cualquier pensamiento o imagen que aparezca, la dejamos fluir con la exhalación para volver a concentrarnos en el ejercicio. Y nos vamos a concentrar en el ejercicio. Vamos a concentrar en el ejercicio. Gracias. Y nos vamos a concentrar en el ejercicio. Gracias. 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 Vamos a ir moviendo los dedos de los pies. Movemos las piernas. movemos los brazos las manos con suavidad movemos los hombros la cabeza y ahora con más libertad vamos a inhalar profundo para estirar los brazos y desperezarnos podemos inducir el bostezo para seguir relajándonos e ir despertando y activando nuestra musculatura con mucha suavidad traemos las rodillas al pecho pueden ser juntas o separadas con una exhalación las presionamos y en la siguiente inhalación las dejamos caer a un costado cualquiera de los dos el tronco sigue ese cambio quedamos de costado nos ayudamos con las manos para ir subiendo el tronco sin elevar la cabeza la cabeza es lo último que va a subir sin importar el costado hacia donde queden se van sentando con la cabeza relajada pueden ocupar su frazada para taparse nuevamente solo si lo necesitan acomodan el tronco la cabeza relajan las manos percibimos la nueva postura que tiene el cuerpo inhalamos profundo para recitar el mantra OM formamos ángel y mudra nos inclinamos y nos agradecemos por haber compartido esta tarde namasté volvemos arriba y con libertad nos estiramos y nos movemos excelente espero que hayan disfrutado la práctica de hoy que hayan descansado y pueden prender sus micrófonos para despedirnos y son bienvenidos si se quedan a la clase de las 20 de Jata Yoga gracias maestro hasta luego muchas gracias chau chau descansen igual gracias adiós adiós